Frases de un sabio dijo sobre los hermanos. Un sabio dijo entre hermanos, todo aquello que de niños nos disgustó al llegar a ser adultos, son anécdotas maravillosas que funden nuestros corazones. Un sabio dijo, una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por estas cuatro columnas, padre valiente, madre prudente, hijo obediente, hermano complaciente. Un sabio dijo, mi hermana y yo somos dos mitades de lo mismo, pero no nos llevamos bien. Un sabio dijo, un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre un hermano. Un sabio dijo, sigo sin saber por qué se ama a un hermano más que a cualquier otro hombre. Un sabio dijo, en pleitos de hermanos, no metas las manos. Un sabio dijo, dicen y decimos, que más vale un hermano que diez primos. Un sabio dijo, quien tiene hermanos no tiene pies ni manos. Un sabio dijo, entre padres y hermanos, no metas las manos. Un sabio dijo, soy Tayo Ortiz.